Ayer estuvo reunida la paritaria de infraestructura y la paritaria de transporte. En la paritaria de infraestructura se estuvieron evaluando y poniendo a consideración las 257 escuelas que recibieron el Fondo de Reparaciones Menores, aquellas que están en obra, cómo está el estado de situación de las obras, y las 140 escuelas más que van a ser beneficiadas con 80.000 pesos. O sea que es bueno contar que a través del Ministerio de Educación de la Nación, en total casi 400 escuelas entrerrianas recibieron o van a recibir un fondo de 80.000 pesos para reparaciones menores y inmobiliarios. Bueno, esto se puso a consideración de los sindicatos y a su vez evaluar cuáles son las emergencias que tenemos como todo inicio siempre en marca, cuáles son los trabajos que están haciendo las cuadrillas, tanto en Paraná tenemos una cuadrilla de la departamental Paraná, pero a su vez tenemos cuadrillas del Consejo General de Educación o de Arquitectura que están trabajando en los distintos departamentos de la provincia, ayudando en lo que es limpieza de tanques, algunas refacciones menores, algún tema de electricidad, dentro de también todas estas obras que había que ejecutarlas rápidamente de este fondo menor. Y con respecto a transporte también se evaluó cómo va a ser el inicio, es nuestra intención también hacer una licitación, continuar con las licitaciones que comenzaron el año pasado del servicio de transporte, y por supuesto a atender las demandas de los transportistas, como sabemos acá en Concordia tienen una conformación del grupo, que realmente ellos cuando hacen los reclamos demandan en forma conjunta, y por ahí están haciendo algunas demandas que tienen que ver con el aumento, si bien en septiembre dimos un aumento, es como que están reclamando también estas cuestiones y el tema de los pagos que se van a normalizar de lo que quedó en el 2014 en lo que sería febrero y marzo. Nosotros tenemos pautado un nuevo encuentro el día lunes 9, era la segunda reunión, en mesa de diálogo y negociación salarial, todavía no estamos en paritarias, esto es importante aclararlo, porque después las paritarias tienen tiempos, tienen todo un proceso, y esta mesa quedó para un nuevo encuentro. A su vez tenemos expectativas, creo que nosotros vamos a ser convocados en los próximos días a alguna reunión para recibir las pautas nacionales, porque se espera una primera convocatoria de la mesa nacional.